El escritor Manuel Pecellín, la voluntaria Mercedes Moreno y el empresario portugués Manuel Ruy Navairo son tres de las cinco medallas de Extremadura que esta semana se han entregado con motivo del Día de Extremadura. Junto a ellos, la Universidad de Mayores de la UES y la población de Zalamea de la Serena también han recibido el máximo galardón que otorga la comunidad autónoma. ¿Quién detrás de mi persona? ¡Señor Rebolledo! Ellos fueron los protagonistas de un acto que tras los discursos de los galardonados y del presidente del gobierno regional, acabó con acento extremeño. El Teatro Romano de Mérida acogía un año más la entrega de medallas de Extremadura. Un acto que venía precedido por la polémica sobre si las debería entregar solo el presidente o los grupos parlamentarios. Un debate abierto sobre el que se seguirá hablando y mucho hasta el próximo año. Al margen de todo, los premiados recibían con muestras de agradecimiento que se hubieran acordado de ellos. Poseer tan alta distinción produce orgullo, reconocimiento y sobre todo exigencia de creciente compromiso en pro de nuestra comunidad. Para ser voluntario no se precisan grandes cualidades. Solo se necesita una, querer. Porque andar se aprende andando, aunque hay que prepararse un poco, ya que la ignorancia puede echar a perder un proyecto. Yo quiero a todo el pueblo de Extremadura decirle de momento ya muchas gracias a todos. También mostraron su satisfacción por el galardón, el representante de la Universidad de Mayores de la UES y el alcalde de Zalamea de la Serena. Las dos instituciones reconocidas con el máximo galardón que entrega la comunidad. La alta distinción con que nuestra comunidad distingue a todo este colectivo y que recibimos como el mayor de los honores de parte de esta tierra nuestra, nos compromete a continuar potenciando esta atractiva propuesta universitaria para que continúe convocando a más y más personas hacia el conocimiento. Esta medalla que hoy recibo es fruto de la dedicación, el tesón, el esfuerzo de todos y cada uno de los hilipenses que de una manera u otra han formado parte desde 1994 de esa manifestación de teatro popular artruista que los vecinos de Zalamea hacen cada año, de la unión de un pueblo alrededor de un proyecto común. En Extremadura hay gente extraordinariamente capaz. Tras los discursos tomó la palabra el presidente del gobierno regional, José Antonio Monago, que esbozó el plan integral de empleo que va a llevar a la Asamblea. Insistió en la necesidad de reducir el déficit y solicitó un esfuerzo especial a las grandes fortunas que, en su opinión, deben pagar más. Quiero que las grandes fortunas de nuestro país, como las grandes fortunas norteamericanas y francesas, arrimen el hombro en materia tributaria. Quiero un gesto público hacia los españoles más desfavorecidos por la crisis. Hacia las pymes españolas. Hacia los trabajadores autónomos. Hacia nuestros pequeños agricultores y ganaderos. Hacia el 24% de parados en Extremadura. Hacia el 35% de mujeres en paro. Hacia el 50% de los jóvenes sin trabajo. Monago también reivindicó la gestión del gobierno de José María Aznar como receta para salir de la crisis. Y realizó diversas alusiones a los anteriores gobiernos que no gustaron a la oposición socialista, que calificó el discurso como el del rencor. Tristeza por la escasa altura moral, política y ética del presidente de la Junta de Extremadura. Tristeza porque no ha sido capaz de dibujar un escenario de salida consensuada de todos de esta situación. Y en tercer lugar, muy molestos porque se haya erigido en el presidente de una parte de la sociedad extremeña y no de todos los extremeños. Crítico también con el discurso estuvo Izquierda Unida, que minutos antes se unía en la entrada del teatro a las reivindicaciones de colectivos como el 15M, la plataforma en contra de la refinería y otras organizaciones ecologistas. Si tuviera que ponerle calificación con profesor, yo le suspendía. Empezó bien y acabó regular. Pero el cuerpo central del discurso me ha parecido autojustificativo de los recortes que puede haber. Me ha parecido innecesariamente hostil con el gobierno saliente, que ha sido una especie de ajuste de cuentas en determinadas cosas. Me ha parecido incluso descortés, sabiendo que estaban allí delante. Tras el turno de intervenciones, llegó el momento de que la cantaora extremeña Celia Romero demostrara por qué hace unas semanas ganaba la lámpara minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, en Murcia. El máximo galardón que se puede conseguir actualmente en el mundo del flamenco. El broche final lo ponía C3, que presentaba su octavo trabajo. Al día siguiente, el día 8, Guadalupe se convertía en el centro de todas las miradas. Peregrinos de diferentes lugares, curiosos y vecinos de la localidad extremeña se daban cita en torno al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, donde se celebraba la misa solemne en honor de la patrona de Extremadura, donde no faltaron las principales autoridades de la región. Así finalizaban los actos institucionales de un día de Extremadura que, como siempre, busca reforzar la identidad extremeña.